Hola, ¿cómo están? Soy el señor Lee, el director de la escuela virtual de kinder a 8 grado para el distrito de Denton. La ventana de compromiso va a cerrar bien pronto. Entonces, si no has llenado el compromiso, por favor, hágalo bien pronto antes que cerramos la ventana de compromiso. También ya estamos escogiendo los maestros y maestras para la escuela y estamos muy felices del equipo que tenemos que van a servir a tu estudiante muy bien. También ya estamos escogiendo una consejera que también va a trabajar con los estudiantes para los emociones y también socialmente. Si tienes cualquier pregunta, por favor, nos puede contactar a nosotros sobre el Contact Us porción de la website y ahí puede llenar preguntas para nosotros. Muy bien, muchas gracias y tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.